Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 736 de hoy sábado 23 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2 0 1 4 Nuestro número ganador es 2014, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador es 2014. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.